Este video representa un esfuerzo que hizo la Fuerza Aérea Norteamericana por los años 60 de poder volar un objeto parecido a un platillo volante. Aquí solo le podemos mostrar esto, pequeñas imágenes que hemos recogido junto a algunos dibujos que podrían dar la posibilidad de que ese experimento haya sido exitoso en aquellos años. Eso daría la posibilidad también de que muchos de los avistamientos OVNIs tengan una respuesta. Posiblemente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hoy cuente con este tipo de nave para...